El sonido del cielo Abierto Puedo oír El sonido del cielo Abierto Puedo oír Lo podemos oír Hay cielos abiertos En este lugar En esta ciudad En este país Ay, en mi presión y en mi Abierto Abierto El sonido Cántelo Del cielo Abierto O podemos oír El sonido del cielo Del cielo Abierto Puedo oír Y se está escuchando un estruendo Como se roiden los cielos Su espíritu Su espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo El sonido del cielo Se está escuchando un estruendo Como se roiden los cielos Su espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo Tu santo 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 Dios Obligo Tente Sobre El Amor Rey La tierra Responde Santo Santo Dios Amor Dios Amor Amor Amén. 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 Sí, 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 sí. Suerte en valor a Dios, nueva, plenca nueva, abrir y cruzaré. Santo, que se ve santo, al reino en gloria. Cantamos, cantamos, aleluya. Santo, que se ve santo, al reino en gloria. Cantamos, cantamos, aleluya. Santo, que se ve santo, reino en gloria. Cantamos, cantamos, aleluya. Santo, santo Dios, omnipotente sobre la gloria. 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 La tierra esconderé, santo Y de cobrir con gente Sobre la gloria La tierra esconderé La tierra esconderé